Julito, tú has venido tantas veces, tantas veces te han entrevistado en todos lados y hoy estás en esos zapatos, hoy estás en el papel de entrevistador, comunicador, esto ha sido una etapa muy bonita, muy rápida de hecho. En alguna parte leyeron que había estudiado tres semestres de comunicación social con énfasis en comunicación comunitaria, no estoy jodiendo, fue verdad, pero lo hice a distancia. Ah, pero... O sea que lo de presentador natural no era tan así. Más o menos como en la San Marino. Tres semestres de la San Marino. Sí, háganme, sí, denme. ¿Cómo llegó esta propuesta? ¿Dónde estabas? ¿Quién te llamó? ¿Quién te echó el ojo? Yo estaba tranquilo en mi casa y de repente recibo una llamada de Claudia Villanueva, que mira que ajá, que nos gustaría que estuviera en el programa, lastimosamente Hernán se va para Miami. Y yo, ¿segura? 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 Sí, sí, seguro. Bueno, entonces vamos a vernos, nos hablamos, me cuentan más. Y ahí volví y le dije, ¿segura? Bueno, hagámosle. ¿Y si se probiste al aire? ¿Puede al aire? Hágale. En vivo. ¡Qué buena! ¡Hágale! El primer día pues obviamente fue con Hernán para hacer un empalme y el segundo programa ya, dele. Sí, pues... Ir conociendo, lo más importante es ser uno, ¿no? Sí, lo saben ustedes. Más que yo que llevan tantos años. Y qué difícil es ser uno. Es muy complicado. Muy complicado. Y hay otra cosa, ¿saben? Y lo tengo que decir, yo soy así. Uno tiene muchas prevenciones y cuando ya se sienta uno y empieza a escuchar a uno diferentes tipos de pensamiento o algunas veces con compañeros que uno decía, Steve, hue madre, no le hablo. Y va y se sienta, no me ha pasado. Pero tenerlo ahí sentado, me imagino yo es, ok, te voy a escuchar. Y escúchame. Qué bueno poder escuchar a la gente, qué bueno saber lo que hay allá adentro. Lo más complicado que ha sido hasta ahora. El tema musical. No, la música. ¿Por qué? Porque no conocía a nadie. Nadie. Yo de vez que... Ahí llega J-Boo, Crown Street, XM. ¿Qué es que? No, mañana viene tal. Entonces, ¿qué me toca hacer? Pues el día anterior, pongas a estudiar. Lo mismo con los compañeros. Entonces me he encontrado con sorpresas. Que ella fue un grupo de música norteña y yo... Música norteña. Ay, Dios mío. ¿Eso qué es? Claro, póngase a escuchar. Ah. Y ver cómo todo el mundo hace su trabajo, lo hace con verdad, lo hace con honestidad. Y eso hay que resaltar. Bien. ¿Hacemos un cambio de rol? ¿Les parece aquí? ¿Cómo así? Sí. No, pues Julito pasa a ser presentador y cómo va a ser el invitado. O sea, van a ser el cajón. ¡Cero! A ver, yo voy de lunes a viernes. O sea, de lunes a domingo. ¿Voy para las mañanas con uno y Julio viene a bravísima? No, no. Vamos a cambiar, vamos a cambiar. Vamos a cambiar, pues. Ese me gusta. Várate acá, Julio. Tengo un cajón al aire. El domingo pasado no te veía. Sí. ¿Llamador, cómo va? Muy bien, muy bien. Pero mira, tenemos ya invitado musical en este momento. Bueno, muchísimas gracias. Ya son las faltas nueve minutos para las once de la mañana. Y esto es buenísimo. Nos acompaña Edgar Alfredo Gómez. ¿Qué? Quien va a hacer el lanzamiento de su nuevo CD, su nuevo sencillo. Edgar, buenos días. Mucho, muchas gracias. Más conocido como... ¡Ah, Marcelo Cezán! ¡Muchas gracias, Marcelo Cezán! ¡Muchas gracias, Marcelo Cezán! No, 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 no es para tanto. Tómenla, siento. No, tómenla, en casa, siéntense en casa. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, cuéntame, yo tengo una pregunta. Sí, dale. Primero que todo, ¿y ese cambio drástico de look, por qué te cambiaste a largo al cabello corto? Bueno, la verdad, es una historia larga, ¿no? Yo estaba entrenando con el Deportivo Cali, y claro, esas jornadas, el día a día, ahí con el pecoso madreándome y el cheché puteándome, pues yo dije, no, necesito cambiar. Me daba mucho calor. Entonces, decidí, hacía un cambio de look, pero fue más por comodidad y por el calor que hacía ahí en el entrenamiento con el Deportivo Cali. Ahí tomé la decisión. Nos contaron, bueno, según las investigaciones que hemos hecho, que estudiaste odontología con Edwin Congo. ¿Quién es el que lo entendió, lo entendió? Siguiente pregunta. ¿Dónde decidiste dejar lado, don Tol? Porque tú querías ser jugador profesional de fútbol. Sí, fue lo primero que querías. ¿Dónde decidiste ser? ¿Qué decidiste ser primero, odontólogo o actor o cantante? Pues mira, yo pensaba ser futbolista, pero como futbolista me di cuenta que era bueno odontólogo. Cuando entré a odontología me di cuenta que como odontólogo podía ser un buen actor. Y cuando estuve actuando dije, no, yo como actor debo ser un buen presentador. Sí, sin duda. No, muy bien. Muy bien, fabulísimo. Tengo a Marcelo César. ¿Vo a tener otra pregunta? La última. Sí, vamos a cerrar. ¿Cómo fue trabajar con un niño en Cartas de Amor? Uy, era raro porque... ¿Era un hombre él? No, era una mujer que disfrazaban de hombre, pero hay una escena muy cómica porque yo no me sentía homosexual, pero me gustaba un hombre. Entonces yo salí muy retador y dije, sí, estoy enamorado de este hombre. ¿Y qué? ¿Cuántos son? Me sentía hombre, pero me gustaba un hombre. Era raro, ¿no? Pero era una mujer realmente. Muy interesante tu pregunta. ¿No? Nunca me la habían hecho. Son recuerdos que uno tiene. Y eso también, que eso también es bueno, ¿sabes? Porque a veces la periodista investiga, le anota a uno, pero cuando llega un compañero uno sabe más secreticos. Sí, sabe secreticos. Muy bien, muy bien. ¿Ya pueden cambiar, por favor? Sale Julio Herrera, entra Marcelo César. Aquí sale. ¿Cuántos invitados tienen al día ya en Mañanas con Uno? Uy, depende. El jueves tuvimos como cinco o seis grupos musicales. Además, porque antes de las siete y media. Que ahora viene una de ellas. Adrián, nuestra amiga. Sí. Bueno, mire, yo tengo hambre. Julio César Herrera hace unos huevos. Una cosa loca. Porque no teníamos tiempo de hacer lentejas y darle el gulás. Vamos a hacer unos huevos a la Herrera. En segundos, lo metemos a la cocina con arepita. Uy, qué delicioso. Uy, a esta hora caben bien, ¿oíste?